No hay martes sin él, no hay martes sin Cristian Valdivieso. Habíamos tenido un martes sin él, lo echamos de menos, pero está de vuelta. Pero fue como el martes, porque es tan Mateo que siempre está, Cristian Valdivieso, director de Quinteria. Bien, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, aquí estamos. De vuelta, así tuviste un aterrizaje forzoso, me imagino con las primarias, con los resultados, te llegaste a ponerte al día. En lo que uno puede ponerse al día. ¿Y qué conclusión sacaste después de ponerte al día? No ha cambiado tanto en el país, no ha cambiado tanto. En una semana. No, fíjate que yo creo que el tema con las primarias es que no están cumpliendo ninguno de los objetivos que se proponen, que son resolver los problemas de los partidos políticos y representar bien a la sociedad o a la ciudadanía. Entonces hay que repensar el sistema, yo creo que las primarias son importantes, las elecciones son importantes, pero así como está pensado, como está diseñado, no está funcionando. Haber tenido primarias en 60 comunas de 345, 46 que hay en el país, en el fondo no son primarias, es resolver problemas muy puntuales de los partidos. Es resolverle los problemas a los partidos. Es resolverle los problemas a los partidos. Pero ni siquiera porque tampoco está resolviendo los problemas a los partidos. Si piensa que... O no todos. No todos. Piensa la cantidad de problemas que sigue teniendo la derecha. O sea, de hecho los partidos prefirieron pasar de las primarias para arreglar los problemas después, porque las inscripciones todavía no han sido, te fijas. Entonces las primarias resolvieron muy pocos problemas e incluso engendraron nuevos problemas. Ustedes conversaban en la mañana con Carla Rubilar y tampoco resolvieron el problema en Renovación Nacional, porque sigue instalado el problema. Entonces hoy día no está resolviendo bien el problema de representación, no está necesariamente validando la democracia, ni está resolviendo el problema de los partidos. La pregunta es, ¿son en sí mismas malas las primarias? Yo creo que no. Yo creo que hay que insistir porque es relevante, es importante. Pero hay que perfeccionarlas. ¿En qué sentido, Cristian? Porque ayer se hablaba de, escuchamos, yo escuché por lo menos como dos alternativas. Una, primarias obligatorias, como en Argentina. ¿Cómo las paso? Que no sé qué significa, tú tienes que obligar a qué, a todos los partidos, a todas las... Ya. Y lo otro, voto obligatorio para las primarias. Es bien loco, ¿eh? Pero, a ver, yo creo que hay que hacer un cambio que esté en conjunto, o hay que discutir un cambio que esté en conjunto con una reforma al sistema político en general, donde partamos por ponerle más requisitos a los partidos políticos y todo lo que se ha conversado. Ordenar la fragmentación, claro. Y después veamos cómo se trabaja el tema de las primarias. Pero, a ver, yo a lo mejor lo que voy a decir es demasiado poco liberal para esta radio tan liberal, pero no creo que sea descartable pensar en que una primaria sea obligatoria. Y es bien loco, ¿eh? Porque una primaria obligatoria, por último, le da sentido y obliga a los ciudadanos a manifestarse respecto de ciertas decisiones que tienen los partidos políticos o de ciertas llaves de entrada que ponen los partidos políticos y hacen de la democracia algo más vívido, más presente para las personas. Si uno piensa, por ejemplo, que hoy día la democracia está teniendo serios problemas porque la gente no quiere ser representada, porque la gente no quiere ser intermediada a través de los partidos políticos, que además tenemos una crisis de legitimidad de los partidos políticos tremenda, y que eso tiene que ver claramente con problemas de confianza, con problemas de los partidos políticos, con problemas de su propia legitimidad interna y que lo han hecho mal, pero también tiene que ver con un problema social y, digamos, un problema sociológico. Es decir, la gente hoy día es mucho más individualista por razones que podemos discutir largamente, pero que no se sienta más representada por los grandes conglomerados. Las ideologías han ido a la baja, cada uno vive de una manera mucho más secular la vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para implicar en mayor medida a la ciudadanía con la democracia en el entendido que tenemos que regular a los partidos políticos, ordenarlos y darle más estructura? Es que no, no, la típica frase que es primero es el huevo de la gallina. Sí, podemos hablar de las primarias, de las efectivas que son, pero se saca algo si tú lo que no estás haciendo es que no estás siendo capaz de convocar, seducir, escuchar, generar escucha con una ciudadanía que ya es un dato de la causa. O sea, es más individualista, es menos comunitaria, pero si toda esa ciudadanía logra generar o llegar con un mensaje de la importancia de que este es el alcalde, esto tiene que ver con algo local, esto tiene que ver con su propia individualidad, entonces yo digo, el mundo político podrá pensar en todo tipo de reformas, pero si el mundo político no piensa en reformarse a sí mismo primero, no sé qué sentido tiene. Por eso que yo digo que la discusión tiene que venir de la mano con una reforma al sistema político, no es una reforma puntual a esto. ¿Y el mundo político te parece que ahí está encapsulado? El mundo político está encapsulado hace mucho rato por distintas razones, porque entre otras cosas está asustado también, porque el mundo político ve que la ciudadanía hoy día no quiere dejarse intermediar, que no confía en ello, entonces trata de arreglar esto de una manera, digamos que distante, más bien por la forma que por el fondo, pero en los hechos lo que hay que hacer es probablemente ir más al fondo, entender que hay una crisis de representación en el mundo que tiene que ver con variables más estructurales, pero al mismo tiempo la pregunta es si queremos o no fortalecer la democracia, Claudia, y si queremos fortalecer la democracia, bueno, tenemos que implicar de alguna manera más a los ciudadanos. Si a mí me preguntan si me gusta pagar impuestos, yo te voy a decir que no me gusta pagar impuestos cuando pago impuestos, la pregunta es si tengo o no tengo que pagar impuestos, el punto es, los impuestos tienen que ser legítimos desde el punto de vista de la sociedad para que quienes pagan impuestos, ¿verdad?, digan, bueno, esto está al servicio de ciertas cosas que finalmente van a ser un bien común. Bueno, si a mí me preguntan si me gusta votar en una primaria obligatoria, probablemente te voy a decir que no, pero si hay una elección donde hay información, donde están todos los incumbentes involucrados, donde se toman decisiones y donde lo que pase ahí es vinculante respecto a lo que pase después, bueno, probablemente ese espacio de participación, ese espacio de discusión y de información va a ir legitimando e implicando a la sociedad también, como un todo. Cuando se discutía la vuelta al voto obligatorio, muchos decían, no, porque la gente no tiene por qué estar obligada a hacer... La pregunta es, ¿por qué no debe estar obligada a la gente a votar en democracia si finalmente termina siendo representada igual? Bueno, es una obligación que tenemos los ciudadanos, así como respetamos las luces amarillas, las luces rojas, las luces verdes, pagamos impuestos y otras cosas, la democracia también hay que cuidarla y una forma de cuidarla es implicar y, de alguna manera, involucrar más directamente a los ciudadanos. Entonces, yo creo que hay que pensar esto más seriamente. En Argentina, en la primaria, las PASO famosas se generaron para resolver un problema en los partidos políticos, pero terminan siendo obligatorias. Lo que le pasaba en Argentina al peronismo era que iban dos de sus candidatos y después, de pronto, se perdía uno en primera vuelta o quedaba uno medio debilitado. Entonces, la idea de las PASO fue hacerla obligatoria para que se mataran en el partidor uno de ellos. Pero, al final del día, son obligatorias, ¿verdad?, a toda la sociedad y son muy vinculantes respecto a lo que pasa después. Yo creo que habría que pensarlo todo, pero, como dice Claudia, primero el huevo a la gallina y lo primero es reformar el sistema político y los partidos empiecen a validarse y tener mecanismos de control. Ya, porque ahí también uno dice, bueno, si las hacemos obligatorias o si las hacemos más vinculantes, etc., significa también que los partidos, claro, porque aquí el problema, tú dices, fue de organización, fue de comunicación. Hubo una crítica bastante grande el mismo día de las primarias cuando se vio la poca cantidad de gente que fue a votar, que igual es 6% más que en las últimas primarias, pero estábamos en pandemia, es verdad. Pero hubo una crítica muy grande a la falta de información por parte del CERVEL, por parte de la CGGOV, ellos se defendieron diciendo que habían promocionado y que habían hecho todo lo que tenían que hacer de acuerdo a la ley. Pero, claro, después uno dice, ¿pero es un problema de comunicación o un problema en que los partidos no están convocando, como decíamos antes? Y ahí uno se cuestiona, sobre todo en el escenario del domingo, el costo que tiene, el costo que tiene para ciudades o para comunas, que tienen que, en el caso de comunas, digamos, que tienen que paralizar completamente en términos del comercio, ley seca, hay colegios que se ocupan, se utilizan de locales de votación que no pueden, tienen que suspender las clases o el viernes o el lunes. Y todo esto para resolver o no resolver problemas bastante que afectan directamente a muy poca gente. ¿Para qué decir el caso de Concepción? Que lo pusimos más temprano. Claro, pero por eso... Que el Partido Social Cristiano, básicamente, quería tener visibilidad. Entonces se organizaron esta primaria. Pero teníamos 4.000 personas que fueron a votar y toda la Comuna de Concepción estaba paralizada, sin comercio, sin... ¿Se justifica? Sí, pero por eso, pero lo que menos se justifica es la suerte de baile de máscaras que estamos teniendo hoy día. Es decir, ¿qué hacemos, cómo? Es la peor versión, digamos. Es la peor versión de lo que tenemos hoy día. Entonces la pregunta inversa, creo yo, Connie, es la siguiente. ¿Vale la pena hacer primarias o no? Entonces si uno concluye que vale la pena hacer primarias, la pregunta es cómo hacerse unas buenas primarias que efectivamente valga la pena involucrar a los ciudadanos. Habrá que discutir si tiene que haber o no ley seca. Yo creo que eso ya es decimonónico, pero es otro tema. Pero si vale la pena gastar el tiempo, por la inversión y la inversión que eso significa. Yo pienso que sí vale la pena hacer primarias. Esa es la medida que los partidos políticos efectivamente se cuadren en torno a las primarias y hagan primarias en todas las comunas del país. Y después, claro, y después de hacer una crítica por años de que aquí los que decían los candidatos eran realmente adeo. Eran cúpulas las que elegían los candidatos. Las primarias no llegaron así de la nada como que las expusieron los partidos políticos. No, tenía que ver, respondía a una demanda de que los partidos políticos siguen en su globito sonda y por lo tanto no eran representativos de lo que la ciudadanía. Pero claro, esta cosa finalmente se marginó tanto que ahora tampoco es representativo de la ciudadanía si no los convoca. Claro, y la otra conclusión que uno llega mirando estas primarias, que no son truchas, son acotadísimas. Entonces es muy difícil que los medios de comunicación se involucren en 60 comunas, en 346. La otra conclusión es que los independientes siguen teniendo mucha fuerza. Entonces ahí hay un mensaje tremendo para los partidos políticos. Es decir, mira, si no reformamos el sistema de partidos políticos, si no hacemos una reforma del sistema político, los independientes se tendrán a seguir colando por todos lados porque finalmente son los que amenazan a los más amenazados, que son los partidos políticos, porque tienen una crisis de legitimidad. Entonces es importante que haya primaria, es importante que los partidos tengan más fuerza, es importante que los independientes tengan que meterse dentro de la lógica de los partidos para que efectivamente sientan que puede tener tiraje en la chimenea, pero sin primarias, sin fortalecer a los partidos políticos. Bueno, los independientes van a seguir jugando un juego como outsider y desafiando a los partidos políticos. Cristian, y ya, claramente las grandes cuestionadas o ganadoras o perdedoras son las primarias mismas, pero si tuvieras que hacer una especie de resumen de los damnificados o los ganadores y los perdedores de estas primarias, ¿por partido o por coalición? Connie, yo creo que esto es pura cuña. La verdad es que aquí no pasó nada. Eso es la verdad. Y no hay ninguna predicción de lo que va a pasar en México. No, no hay ninguna predicción de lo que va a pasar porque no todos los partidos participaron, hubo una muy específica. Uno, claro, en comunas emblemáticas, el Frente Amplio y el Partido Comunista le dieron un golpe importante al socialismo democrático. Paulina Horowitz decía, oye, pero perdón, veamos cuántos cupos sacamos nosotros y cuántos sacaron ellos. Entonces decían, nosotros sacamos 32, entonces como que... Pero los otros te responden, bueno, pero nosotros nos fuimos a todos lados. Entonces es muy relativo, claro. En términos de la UDI y Renovación Nacional, claro, hoy día Renovación Nacional aparentemente aparece más fuerza, pero por lo que pasó en Barnechea, entre otras cosas, y por lo que pasó en Puente Alto. Pero son... Carla Rubilar es una tremenda candidata. Donde la pongas. O sea, Carla Rubilar podría ir a pelear la región metropolitana, la gobernación metropolitana. Entonces, donde la pongas le iba a ir muy bien. Y lo que pasó en Barnechea es... Bueno, digamos que es un botón específico de algo muy puntual que no representa al resto de la sociedad y que además el mismo alcalde que era la UDI apoyó el de Renovación Nacional. Entonces... O sea, no hay que hacer muchas cuentas. Yo no sacaría muchas cuentas en esto. Además que los partidos decidieron, la gran mayoría, sobre todo la derecha, resolver sus problemas después de las primarias. Claro. Los principales problemas. Pero si fueron en 20 comunas primarias. Entonces tú estás diciendo que los principales problemas los resolvemos después. Y lo que se desata acá, probablemente una guerra de cuchillos largos en la derecha, donde por no resolver varios de sus problemas previamente y no usan las primarias que debiera ser el mecanismo, bueno, hoy día tienen varios problemas que están resolviendo por la prensa y eso solo va desgastando a la derecha. Cuando tiene, digamos, una candidata presidencial en escena como ningún otro... Y desgastando a su candidato. Como ningún otro... Obligándola a tomar posición en peleas que son partizanas. Exactamente. Cristian Maldivieso, director de Criteria, panelista de Marte.